Si desean desarrollar un taller que tenga que ver con paternidad, también puedan llevarse ejercicios. Vamos a hacer un ejercicio que nosotros utilizamos cuando vamos a dar un tema de estos y tal vez son hombres que nunca en su vida han ido a un taller de paternidad o de masculinidad. Entonces que llegan como con cierta resistencia y cierta cosa. Entonces, bueno, lo primero vamos a hacer una… son como dos ejercicios en uno. Van a presentarse y nada más van a decir su nombre, una palabra que les caracteriza y si tienen hijos o no, nombres y edades de ellos. Nada más. Empecemos con Leonardo. Leonardo. Tengo cuatro hijos, tres mujeres y un hombre. ¿Qué me caracteriza? Tranquilidad y alegría. Bien. Helen Roxana. Tengo un hijo, ya adulto. Y soy una persona creativa. Mi nombre es Marisela. Tengo un hijo y creo que me caracterizo por muchas cosas, entonces no podría decirte así como algo en específico. Gabriela. Tengo un hijo de dos años y digamos que alegría. Ana. No tengo hijos y hablantina, tal vez. Buenas. Mi nombre es Estefania Herrera. Tengo un hijo de diez años y me caracteriza ser inquieta. Inquieta. Floreni. Mi nombre es Floreni. Tengo un hijo adulto y me caracterizo por ser trabajadora. Trabajadora. Mi nombre es Karen Jiménez. No tengo hijos y, bueno, tal vez que soy introvertida. Buenas. Mi nombre es Romy Acuña. Yo creo que soy muy alegre. Y no tengo hijos. Buenas. Alan Chavarría. Tengo un hijo que viene en camino, Arturo. Dentro de tres meses, si Dios quiere. Y me gusta mucho trabajar en el campo. Buenas. Mi nombre es Annelise Villalobos. No tengo hijos propios, biológicos. Y diría que... ¿Simpática? Patricia. Tengo tres hijas y diría que soy responsable. ¿Quiénes se lo van pasando a Patricia? André Ibadilla. Mucho gusto. No tengo hijos. Tengo una gata de nueve meses. No sé si cuenta. Cuenta. Hace paternaje. Ah, ah, ah. Cuenta, cuenta. Y creo que soy muy... Tengo que... No, es muy importante. Hace paternaje porque imagino que usted ejerce responsabilidad con ella. Claro. Hay afectividad. Ajá. Hay cuido. Hay cuido y hay clasero. Sí, todos los anteriores. Híjole. Ah. Sí, estoy entrenando, estoy practicando. Bueno, yo sí hablo con mi gata, digamos. Vamos. Yo sí hablo. Y creo que tengo mucha energía. Ahí está. Miguel Campos. No tengo hijos. Innovación. Innovación. Gabriela. Yo también una perrita muy linda que quiero mucho. Y Esperanza. Siempre tengo Esperanza. Karen Carranza. Sí, tengo una niña de cinco años. Y lo que me caracteriza es que tal vez no hay una persona activa. Buenas. Felipe. No tengo hijos. Creativo. Ana Jansi. Tampoco tengo hijos. Y me gusta ser responsable. Mi nombre es Tricia. No tengo hijos. Y creo que soy amigable. Georgina. No tengo hijos. Y me encanta la naturaleza. Y me gusta ser franca. Honesta. Mi nombre es Sócrates Salas. Tengo dos hijos. Uno de nueve años y una chiquita de nueve meses. Dos palabras que me describen son la pasión y la aventura. ¿La pasión bien? Y aventura. Eso también. Bueno, mi nombre es Sebastián Furnier. No tengo hijos y toco madera, como dicen. No tiene madera seca. No. Y estoy medio tostado, pues soy pura vida. Ok. Sí, no me cabe. Ahora, bueno, yo creo que sí nos alcanza. Vamos a pedirles que nos pongamos de pie y nos pasemos para acá. Perdón. Va a ser todo un reto técnico. Va a ser un reto técnico, exactamente. Aquí ya ganamos espacio. El ejercicio se llama caminando por el parque. Vamos a imaginarnos que esto es un parque y que vamos a caminar por ese parque, que no hay ninguna otra persona. Y salimos simplemente a solearnos, a respirar aire fresco en ese parque. Entonces nos movemos. Este es el parque. Nos movemos en diferentes direcciones. ¿Pueden moverse? ¿Ya? Respiran despacio, respiran hondo. ¿Pueden saludarse como normalmente lo hacen? ¿Ya? Bien. ¿Ya? ¿Ya? En Medellín. Me encanta. Ahora, se detienen, se detienen ahí. Un papá tiene que tener la capacidad de expresar en su cuerpo las diferentes emociones. Porque tenemos que enseñarle a los hijos e hijas la expresión de emociones. Y las emociones se expresan con el cuerpo. Entonces vamos a caminar y yo les voy a ir diciendo la emoción que van a representar con su cuerpo. Obsérvense entre ustedes a ver si realmente el cuerpo está hablando de esa emoción. Sigan caminando. Estrés. Sufrimiento. Miedo. Enamoramiento. Enamoramiento. Enojo. Alegría. Alegría. ¡Asombro! ¡Asombro! Ok. Ahora, vamos a hacer lo siguiente. Aquellas personas que tienen su papá, sea biológico o adoptivo, vivo de este lado. Y los que no tienen a su papá, no tienen a su papá, no tienen a su papá adoptivo o biológico, vivo de este lado. ¿Eso? ¿Eso, sí? Ajá. Y ahí empezamos, ¿verdad? A ver, ¿qué los hizo ubicarse de este lado? Bueno, la indicación es, los que no tenemos a su papá, vivo, el mío murió a los cinco años. Entonces, bueno, yo tenía cinco años. El mío también falleció hace dos años. Yo no lo conocí a mi papá y murió hace cinco años sin conocerlo. ¿Quién más quiere decirnos? El mío murió hace treinta y puta vida. El mío murió hace cuatro y aunque me causa siempre tristeza, también me causa mucha alegría porque él está dentro de mí. Ok. ¿Ustedes quieren expresar algo? Como quieran. Hace siete años murió. Hace siete años. Hace ocho años también. El mío hace cuatro, igual. Este, bueno, ustedes lo tienen en vivo. Lo vamos a preguntar. Ok. Otra pregunta más. Aquellos que tuvieron un papá muy afectivo, expresivo, en palabras, en gestos, de este lado. Y los que no tuvieron un papá expresivo en el afecto, de este lado. O tienen. O tienen, sí. Tienen o tuvieron. Los que tienen o tuvieron un papá expresivo en la parte afectiva, ¿dónde les dije que quedaron? De este lado. Bueno, pero no importa. Ok. 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 No los vamos a hablar porque eso es lo que van a compartir ahora. Entonces, quisiéramos, vamos a hacer grupitos para hacer un ejercicio. Pero para hacerlo un poco diferente Voy a acudir al ejercicio de los barcos Que ya conocemos El de los barcos, el de los botes El del crucero Yo lo adapto como el ejercicio del crucero Ustedes se ganaron para el Día del Padre Un crucero Entonces están en la parte superior del crucero Asoleándose Caminen, están en el crucero A ver, caminen todos, están en el crucero Todos y todas Pero como ahora se hunden los cruceros ¿Verdad? El capitán va a hacer simulacros Tiene que hacer simulacros Entonces el capitán va a hacer simulacros Para que rápidamente vayan a buscar En grupos Botes Lo primero es Agrúpense porque van a ir a buscar Botes de cuatro personas, ya ¿Cuántos somos? ¿Y qué mujeres? Ok Bueno El capitán dice que fue Duraron mucho y en esa condición se ahogan todos ¿Verdad? Va de nuevo otro simulacro Otro simulacro Pero es de noche Entonces con ojos cerrados Con ojos cerrados Es de noche, no se ve nada No se ve nada Grupo de tres Botes de tres Ok Más o menos Bueno el capitán dice que más o menos Vamos a hacer el último Ah bueno Vamos a hacer el último Para eso Aléjense, aléjense ¿Verdad? Hagan trampa, aléjense Y de como a veces uno sale Rápido ¿Verdad? Imaginémonos que andan Van a estar como parados en una pata Nada más ¿Verdad? Vamos a imaginarnos que Por si digamos Jugando, practicando algún deporte Se fregaron una pata Entonces van a estar así ¿Verdad? Y de esa manera Grupo de cinco Así como están Así como están A ver Vean lo que van a hacer Así como están Se quedan esos grupos Se quedan esos grupos Van a hablar de las figuras paternas de ustedes ¿Qué quiero que hablen? ¿Cómo ejercieron la paternidad? Se quedaron solo en responsabilidad En cómo fue la factividad Cómo fue el cuido De los papás De los papás de ustedes Las figuras paternas de ustedes Recuerden que figura paterna No necesariamente es padre biológico Figura paterna es cualquier hombre Que ejerció una huella en mi vida Digamos Porque lo quise O porque fuera ¿Verdad? Entonces van a hablar de esas figuras paternas Van a compartir esas figuras paternas Y una vez que hayan compartido Eso de las figuras paternas Van a El grupo va A construir una escultura Que represente esas figuras paternas Por ejemplo Si la figura paterna De la que predominó Fue una figura De un padre Básicamente proveedor Y que no escuchaba Quizá la escultura Podría ser así Podría ser que hay varias figuras paternas Distintas Pues ponen varias esculturas O sea Conversan como fue la figura paterna Y Hacen una escultura Que represente esa figura paterna Y vamos a tomarnos 15 minutos Pueden trabajar aquí Pueden ir afuera a trabajar En 15 minutos Nos vemos ¿Ok? Gracias Yo soy una época Sí ¿Qué es eso? ¡Gracias!